Nos despedimos del tiempo veraniego y llega el momento de sembrar la colza. Sigue teniendo un gran potencial de crecimiento, tanto en regadío como en secano, por mucho que dependamos del tiempo más que en ningún otro cultivo. Además se beneficia de toda la investigación, como bien nos van a demostrar Eural y Semillas. Nos desplazamos hasta Muta del Marqués, en Valladolid. En la finca Cirajá se encuentra el campo de ensayo de Eural y Semillas, donde la compañía va a ensayar 12 de sus variedades, algunas de las más vendidas en la zona norte de la península y material genético que podría incorporarse a su catálogo. Fernando Garrachón es el responsable de marketing de cultivos en la zona norte y conoce muy bien la evolución del cultivo en los últimos 15 años. Son muchos los valores que atesoran las variedades de la compañía, como la rusticidad y la regularidad en los ensayos, un año tras otro. Euralis es una multinacional francesa, que ahora actualmente es líder en España en colza, en ventas de semilla de colza. Y esta es una de las localidades en las cuales nosotros hacemos una evaluación de variedades, tanto comerciales como nuevos productos, que queremos testar y ofrecer al mercado. Nosotros lo que buscamos dentro de este tipo de ensayos es obviamente variedades muy productivas, pero también que tenga una connotación de estabilidad. O sea, nosotros cuando un cliente, un agricultor castellano y leonés, quiere sembrar una colza, lo que quiere es estar entre las más productivas, pero sobre todo que no tenga sorpresas negativas. Que tenga un buen perfil sanitario, máxima tolerancia al frío, mínima distancia, seguridad, rusticidad y por supuesto kilos. Dentro de todas las variedades que vamos a sembrar, por supuesto vamos a tener las que más vendemos y las que forman parte de la gama Big Bang Corp. Por supuesto vais a tener Imperio, vais a tener Amadeo, vais a tener Cesario y otras variedades, Clifffield por ejemplo, pero nosotros con Imperio, Amadeo y Cesario, si tenéis en mano o habéis visto los ensayos oficiales, tanto de Acor como del Genufe, podemos decir que es la gama actualmente más productiva y rentable del mercado. Imperio es una variedad perfecta para parcelas frescas de secano, parcelas con una buena profundidad de suelo y excepcional para parcelas de regadío. Imperio es máxima tolerancia encamado, muy interesante para aquellos que buscamos máximo potencial productivo. Cesario es un todoterreno, nos vale para secano y para regadío, tiene menos porte y para aquellos que no les gustan las colzas de mucha altura, pues es un excelente producto. Y Amadeo es una novedad que lanzamos, es un todoterreno a nivel de secano, siempre está bien, es una variedad muy sana, mínima distancia como toda la gama de Uralis, que es una garantía de distancia y de tolerancia al frío. Y Amadeo, pues realmente los datos oficiales que tenemos de dos años de evaluación en Acor, pues han sido espectaculares. Os voy a comentar un poco las características del ensayo que hemos realizado. Está formado por 13 variedades, 12 variedades de Uralis y una de la competencia de las 12 variedades, 9 son comerciales y 3 son experimentales. Se ha sembrado con una neumática, con una distancia de cerros de 50 centímetros y con una distancia entre plantas de 4 centímetros. Eso nos da una densidad de unas 500.000 plantas por hectárea. Nosotros estamos recomendando sobre las 500.000 en regadío y sobre las 700.000 en secano. También estamos recomendando entre un centímetro, centímetro y medio en regadío y centímetro y medio dos en secano. Siempre viendo un poco el tipo de terreno sobre el que lo vamos a poner el cultivo. Esta parcela concretamente tiene un 8-12-12 con azufre y oligoelementos. Aproximadamente ha echado 600 kilos por hectárea. También recomendamos la analítica del terreno para valorar un tipo de abono u otro. Y eso lo tiene que saber el agricultor y usarlo en esa función. En cobertera se van a realizar dos pases con el abono. En un primero se va a echar sobre 250-300 kilos de un nitrosulfato y un segundo pase a los 50 días más o menos de otro nitrosulfato sobre también los 200-250 kilos, es decir, 50 kilos menos. Se han dado unas condiciones ideales para la siembra de la colza y esperamos ya tener la base para los mejores resultados posibles que es un poco lo que buscamos, que todos los años son diferentes. Buenas, soy Rafael Revuelta, de Agropecuaria Firajas, una explotación dedicada a la agricultura en su mayor parte de regadío y desde hace aproximadamente 8 años, 8 campañas, por buscar alternativas a los cultivos tradicionales pues estamos metidos en el tema de la colza y vemos que es un cultivo bastante interesante tanto a nivel agronómico como económico. Potencial productivo, calidad, rusticidad, buena capacidad de implantación para llegar al frío con un buen desarrollo son algunas de las condiciones que tenemos que seguir para elegir la mejor colza tanto en regadío como en secano. Seguiremos muy de cerca la evolución de esta finca en Mota del Marqués aquí en directo al campo. Hasta la próxima.